El número salió 89 ¿Cuál es la licita? Ya vamos en el camión Ya dejamos el carro en el taller, en la grúa Gracias a Dios, todo salió bien Ahorita van a ir a recoger las Las chamarras Ahorita van a ir a recoger las chamarras Y me las llevan para la casa Y mañana iremos a entregarlas Traigo cubrebocas porque está obligatorio en el camión Y pues hay que seguir las instrucciones Y pues sobre todo la ñora que me viene regañando todo el tiempo ¿A ustedes también nos regañan sus ñoras todo el tiempo? Todos, todos, todos Todo el tiempo me va regañando Saludos Que si suma 21 el boleto que me dio es beso Pero no suma 21, a ver ¿Cuánto suma? De acá De acá De aquí Dos y cuatro, seis Y siete Y nueve 13, 22, 24, 25 Si suma cuánto Suma 21 como quiera Ahí está Aquí vamos en el TEC Ruperto Martínez Ay, perdóname Perdóname FCC Alameda Pues aquí vamos Rocco, salud Aquí vamos en el camión Pues este Sábado Salimos a llevar Los que vieron el en vivo anterior Salimos a llevar unas camisetas Unas Eh Chamarras Y resulta que ¿Cómo? Ahí va el camión más o menos lleno Y Y Y Y se nos descompuso el carro Se nos quedó tirado Más que se nos descompuso Pedimos la grúa del Del seguro del carro Pedimos la grúa del seguro Nos hizo el favor de 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 llevarnos hasta el taller Porque estábamos metidos ahí en el En el barrial Ahí cerca de los Del equipo de los rayados Buscando una comunidad Eh Que teníamos que llevar Unas chamarras Unas chaquetas De la paca Y resulta que se nos Que le pegué una piedra Por no andar en camioneta Y ahí me quedé Y pues aquí venimos en el camión Y Todo cochino, mira Todo cochino Por todos lados Ahí va el pegador Mira todo lo que da Las estaciones Nomás imagínense en la noche Sin banca Sin luz Las jovencitas Subiendo y bajando Como vamos a ver ahorita Miren las condiciones De las Miren las condiciones De las La jovencita ahí Esperando Entre escombro Esto es Esto es muy Es llamativo Eh Esperando ahí El camión Su camión Entre el escombro Pues ahora en camión Pues Fuimos a llevar el carro Fuimos a llevar el carro Al taller Aquí en satélite Mira nomás los dentes Me los compró mi vieja Bueno Este Sí Aquí traigo Y Pues aquí vamos Va a enojar la señora Sí Pues sí Normalmente No Me dieron otros lentes Me dio Me dio Otros lentes Paco No Esos se me quedaron En la chamarra Que le regalé También me regañó Por eso En la En la Se quedaron En la En la chamarra Que le regalé A la persona Que iba Que estaba viviendo Ahí en una banqueta Saludos Hasta Tepic Nayarit Gabriel Herrera Saludos Estaban en la chamarra Los lentes Paco Así es Pero bueno Traía otros En el carro Y ya los traigo Antonio Obrador Igualmente Bendiciones Ya traigo otros Marina Barrientos Saludos a Ninfa De tu parte Aquí viene Más gente A subirse Irma Hernández Diana Herrera Juan Andrés José Cuevas Cuanta gente Muchísimas gracias Nomás no me dicen Desde donde Miren Sam Molguín Susana Rodríguez No la queme Pues no Pues es que va De mal humor Sandra Gutiérrez Miren Ahí estaba yo Bueno Desde donde Nos están viendo Bueno Alan Bandón José Eric Nahuel Ríos Quiñac Josefina Roca Miguel Peña Irán Rangel Saludos desde Obregón Sonora Acabo de acordarme De Obregón Alguna vez Un par de veces Estuve por allá Estaban Jorge Velásquez Venimos del barrial Se nos descompuso El carro en el barrial La grúa del seguro Nos trajo el taller En Acá en El sur En la colonia satélite Porque veníamos Del barrial Y Y De ahí Nos subimos A este camión ¿Qué es la ruta? Cinco La ruta cinco Déjame preguntarle Al operador ¿Subes por aquí verdad? Este ¿Dónde están ellos? Están en la casa ¿En la casa? Que nos recoja en Subes aquí ¿Dónde bajas? Por donde vino Cuando le voy a subir Voy a bajar Igual que Ah bueno Entonces nos bajamos aquí Que nos recoge la iglesia Aquí con el chino Aquí con el chino En la bodega En la bodega En la bodega Ok A darle gracias Ya nos conocemos Todos los rumbos acá ¿Ya está de buenas O todavía no? No estoy en la bodega A ver Voy trabajando ¿En qué trabajas? ¿Qué vas haciendo? En pendientes ¿La gente te quiere ver? Sí Este Gracias Yolis Gracias Francisco No me quieren ver a mi Mira Nosotros nos vamos a bajar aquí Nos vamos a ir caminando A la bodeguita Y ahí en la bodeguita Nos van a recoger Pues cada vez No sé Leticia La verdad Yo no Yo no estoy de acuerdo Con el cubrebocas Pero mira Aquí lo traigo puesto Ya nos fuimos para arriba ¿Para dónde me voy a bajar? ¿Aquí? ¿Por dónde vas a bajar? Por aquí mismo Ah bueno dale 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 Gracias disculpa Es la ruta 5 Alejandro Ramos Acá estamos en la En la estanzuela En Fomerrey ¿Qué es? ¿115 verdad? 45 45 perdón Fomerrey 45 Héctor de la Rosa Cuánta gente Muchas gracias Ah que quieren ver a los dios Ahí van todos Mira La gente los saluda Acá de nuestro Acompañados Acompañando a la gente Con muchísimo gusto Carlos Medina Muchas gracias Por sus palabras Esa señora No había pagado el camión Nadie se lo estaba cobrando Y se lo pagó el operador Muchas felicidades señora Por su honradez De veras se lo digo Felicidades Que padre Encontrar gente honesta Todavía Y Y gente que se atreva A decir No le he pagado Y pagar Como la señora Mi respeto es para ella Saludos hasta Tampico Eduardo Carmen Álvarez De Juárez De Juárez Nuevo León Andale Saludos hasta Juárez Pues aquí vamos subiendo Me voy a poner aquí tantito Para que vean un poquito El cerro de la silla La falda del cerro de la silla Y con el permiso de la silla Y con el permiso del operador Y con el permiso del operador Y aquí está la ferretería Nunca he sabido si se dice ferretera o ferretería Que le vaya muy bien ¿Listos? Vámonos Ahí va la señora Con sus hijos Aquí vamos Entre Las calles De Juárez 45 ¿Verdad? Sí Acá está la gente Echándole ganas Haciendo su luchita Vendiendo Miren Aquí vienen Otro cinco También Bajan Siempre quise decir eso Siempre quise decir Bajan Esquina bajan Adiós Bueno Pues Tomando un poco de humor Porque Es sábado El mediodía Allá vamos ya de bajada Qué calle la verdad No pues con razón Los transportistas Se quejan La verdad es que Imagínate una suspensión Y luego Que vengan los camiones chinos Con esas suspensiones Para calles más lisas Que pistas de hielo Imagínense un camión chino Bajando aquí por Fome 45 No llegan ni con el chino A la vulcanizadora No llegan ni con el chino A la vulcanizadora Aquí voy cumpliendo El reglamento Comeré 45 Vamos a salir a donde mismo Ni cuéntame Y cómo La señora El parque Ya estamos llegando Ninfa Ninfa Espérate Espérate Ahora sí Nosotros aquí Nos vamos a bajar Bueno Nos bajamos en el En el ¿Cómo se llama? ¿En cuál es la izquierda? Sí, en la sierra En la bodeguita Ahí nos vamos a bajar En la bodeguita Saludos Camión limpio Martín Villanueva Ciudad Victoria Déjame quitar Tatito Elena, buenas tardes Rosita Rodríguez Desde Laredo, Texas Magdalena Linares Esmeralda Desde Juárez, Nueva York Desde San Pedro Garza García Marinda Marinda Desde el Ranchito Santiago, Nuevo León Y allá vengo del Ranchito Y allá se me quedó tirado El carro Por andarme metiendo En una brecha Para llevar unas chamarras Y allá me quedé Bueno, en el barrial Un poquitito adelante ¿Verdad? Pero lo hicimos Con mucho gusto Y aquí ya nos vamos a bajar Aquí se puede, ¿verdad? Lista, Nifa Gracias, con permiso Gracias Viene mi vieja Aquí nos van a recoger No hago política, Jesús Bueno, chavos Ven a Pato Ven a Juárez Dice Valeria Mireya Guzmán Colonia 16 de Septiembre Inviten a la 16 de Septiembre Paco Longoria Saludos desde el sur de California Me gustan tus videos Gracias Esta miñora Chilo Silva Saludos Estás trabajando En fleteros ¿En qué parte de fleteros? ¿Qué haces? ¿Hay por Liverpool O por la agencia Este Por la agencia Cráiler Nabolato Sinaloa En algún lugar de Monterrey Desde el sur de Puebla Donde fue el sismo El 17 de Septiembre Al contrario, Jorge Es un gusto Gracias, Oralia Muy guapa la señora Ninfa Saludos desde Tijuana Dice Iván Saludos hasta Tijuana Estela Saludos, hermosa pareja Gracias Carlos Gracias Próximo gobernador Gracias Saludos, Pato Desde Arizona Paco de la Torre Saludos hasta Arizona Mientras llegan por mí Está miñora Yo me voy a cruzar A la tiendita A ver qué veo Mientras llegan por mí Acompáñenme Aquí hay un mercadito Vamos a ver qué encontramos Grúa, camión Qué tarde Aquí mira Aquí venden a todo dar Encuentras Pantalones Pantalones a la moda Pantalones de marca Pantalones camuflajeados Juguetes Balones José AMT José Jasso Esa ruta está buena Sí El lunes que empieza Empieza la escuela Ahí sí nos vamos a ver En dificultades Ánimo Ninfa Será la próxima Primera Ama de Monterrey Muchas gracias Francisco Martín Loredo Saludos hasta Matamoros Angélica Hasta Houston, Texas Pues en el transporte público Fíjate lo que dice Fíjate lo que dice Luis Zapata Pato bien relaxe En el transporte público Es que el transporte público Es maravilloso El transporte público Es más Debería de ver Puro transporte público Debería de ser Todo transporte público No sé por qué Les sale roña O se rozan O qué les pasa Por subirse al camión Si es lo más Sencillo Es lo más fácil Es lo más rápido Es lo más económico Es lo más seguro Adiós Adiós Aquí me voy a sentar en la Allá está Ninfa Platicando Mira Venga Ay me estoy matando Allá está Ninfa Está platicando Ninfa Con una señora ¿Qué le dirá? Es mentira Miren el árbol Aquí estoy sentado En el árbol No es el de la noche triste Pero Aquí los estoy leyendo Nos quedamos tirados Mar y Leal No llegamos a Allende Pero llegamos a Al barrial Y en el barrial Me metí en un En una vereda O en un camino Que no me había metido Porque iba en el carrito Iba en carro Me ven la camioneta Y Ninfa Por eso viene enojada Que no te metas por ahí No te metas por ahí No te metas por ahí Yo no pasa nada No pasa nada Que me meto Y bofos El radiador Siempre tiene razón Mi vieja Neta No es por nada Pero siempre tiene razón Mírenla Mírenla Platicando ahí con la gente Muy buena mi vieja Nahuel Río Yo hubiera pasado por ustedes Yo sé que sí Nahuel Y te lo agradezco muchísimo Mariana Barriento No ve enojada Va Concentrada en su trabajo Es lo que me dice No Es que sabes que Marina Está enojada Porque me dijo Que no me metiera En ese monte En el carro Porque no era Era una calle No pavimentada Era una brecha Me metí Y rompí el radiador Gracias a Dios Le habló al seguro Y el seguro Tenía una grúa Por ahí Inmediatamente Mandó una grúa La que sea Y nos llevó al taller Y en el taller Venimos de regreso En el camión Y ya estamos aquí Unas cuadras de la quinta Es bien fácil Andar en transporte público Es bien fácil Es bien fácil ponerse En el lugar Y en los zapatos De los demás Es una chulada Andar libre Por la calle No deberle nada A nadie Pueden confiar en mí Es horrible Hablar en primera persona Pero pueden Ese Ah pinche pato Así me quiere la gente Me da gusto Bueno Saludos desde Houston La chava de la industria De vidrio De San Nicolás De los Garzas Saludos Estás en Fome 45 Sí, aquí estoy Allá va la raza Mira ¿Qué huele carnales? ¿Eh? A la raza Ay, me estoy resbalando Este ¿Por qué este árbol Está? Mamaleison Miren Mira Mira Ahora Ahora sí Ahora sí baila Mi hija con el señor Ahora sí le traen Su camionetota Mira Ahora sí se le va a quitar Su mal humor A mi señora Ahí está Me dio mucho gusto Saludarlos Y les agradezco mucho Que Que me tengan paciencia Que me tengan cariño Y les voy a recordar Otra vez Por favor Esta no es una página política No hago crítica política Voy narrando Lo que voy viendo En la calle Me subo al camión Me subo al metro Me subo al taxi Veo la basura Veo las banquetas reventadas Veo las calles limpias Veo los puentes peatonales Correctos Señalo Lo positivo Lo positivo y lo negativo Y lo negativo Y todos lo vamos viendo No voy inventando No soy adoctrinador Era todo lo que les quería decir Feliz sábado Los quiero mucho No voy a ver más ¡Papá! Voy a ver más